Cambiando de tema y hablando de Estados Unidos, un caso que ha repercutido bastante aquí en la República Dominicana y que ha sido motivo de comentarios y comentarios por aquí y por allá, es el caso de JetBlue. Según el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dice que JetBlue da maltrato a los pasajeros dominicanos. Él descubrió la fórmula del agua tibia y de los piñones de la República cancelar la licencia. Yo no creo que sea esa la forma. Hoy JetBlue emitió su comunicado donde pedía disculpas públicas. Ellos estaban en receso, estaban en arreglo de los aviones, incluso habían cancelado a la mayor parte de la empleomanía y que el servicio que estaban dando, ellos entendían que no era el correcto para los pasajeros que utilizaban esa aerolínea para viajar de Dominican Republic a United States. Lo que le faltó agregar a los ejecutivos de JetBlue, que eso solo ocurre con pasajeros dominicanos. Sí, sí. Pasajeros dominicanos dentro y fuera de Estados Unidos. Exactamente. El que abordó, que no sea dominicano no tiene problema. Cuando ven dominicanos, si es para esta pequeña aldea electrificada, este solar. Mándan las dos peores azafatas. Y son animales en el counter atendiéndote, un maltrato, un mal servicio, oígame, terrible. Pero el domingo van a poner boletos baratos, boletos baratos, parece tratando de resarcir el que caiga en ese gancho y le haga caso a los ejecutivos de JetBlue porque no tiene oficio, si quiere seguir ahorrándose 100, 150 pírricos, dólares, porque el dominicano con esa miseria que tiene entre los huesos, en el ADN, Tú hablas, pero 100 dólares son 100. No me hable de 100 dólares. Pero 100 dólares para ti no es nada. Cuando usted tiene 5 horas en un aeropuerto, porque le cambiaron el vuelo 4 veces, los 100 dólares a usted no le importa. Es penoso eso. Ni 500. Ni 500. Ni 500 pasarse, como le pasó a mi buen amigo Apolinar Peralta, que ahora está en Nueva York, con los cronistas deportivos de Santiago, que salía a las 1 y 15 de la mañana. Le cambiaron el vuelo 3 veces. Le cambiaron el counter 4 veces. Y luego lo mandaron a las 6 y 15 de la mañana en un banco de un aeropuerto, cogiendo lucha por la capital, por ahorrarse en una madrugada 100 miserables dólares. Dejen esa tacañería, dominicanos, no utilicen JetBlue. Aprendan, hagan un boicot. No como dijo este señor, presidente de la Cámara de Diputados que tenemos, que le quiten la licencia. Aquí hay leyes, aquí hay normas. Sí, pero recuerda, lleva mucho tiempo hablando, deja que los demás hablen también. Hablen. Y perdonen. Recuerde, recuerde que no podemos pedirle tanto al presidente de la Cámara de Diputados. Es un hombre inteligente. Es verdad, muy inteligente, sí. Él habló ahí, él habló ahí como que yo estoy lidiando con lo güey, la vaca, lo burro en la calle, por ahí en el conuco, etc. Así se expresó el presidente de la Cámara de Diputados luego de que él fue afectado con uno de estos retrasos de la línea aérea JetBlue, mientras era la ciudadanía en general que estaba pasando por esta mala situación, por estos malos momentos de que tenían retrasos de 4, 5, 6 horas y de que se sentían maltratados por la aerolínea, a él no le importó eso, no, a Pacheco eso no le importó, mucho menos a los legisladores. Ahora, él agarra, pone el tema en el Congreso y dice o recomienda más bien que se le cancele la licencia a una compañía. Tú sabes lo que cuesta traer una compañía de esa envergadura aquí. Exactamente, entonces, no solamente eso, sino, ¿qué conocimiento tiene Alfredo Pacheco para sugerir que se cancele una licencia si para eso hay autoridades específicas para lidiar con ese tema? Entonces, en ese sentido, el diputado Félix Michel, que dio unas declaraciones. Las tenemos por ahí las declaraciones. Y las tenemos por ahí, muy atinadas. Antes de Félix Michel, decir que muy atinada, la veo así, la conversación del presidente de la Cámara de Diputados, porque lo que pasó, y mucha gente que ha dicho, yo creía que volaba en un vuelo charter a los Estados Unidos, que iba a un avión privado y que esto, porque el presidente de la Cámara de Diputados, no, hace igual como hago yo, como hace cualquiera, que se va a un vuelo. Vea cosa, usted interrumpe esto de Félix para decir eso. No, no, déjeme darle un poco. Pero, compañero, por Dios. Deme un segundo a él, compañera, para cerrar ahí con Alfredo Pacheco. Él se fue y cogió su lucha con JetBlue, pero él regresó en un vuelo privado. Vamos con Félix Michel. Vamos a ver lo que dice Félix. Regresó en un vuelo privado y por eso su queja. Es que la democracia y el sistema republicano capitalista tiene principios y tiene pilares, así como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho al debido proceso. Entonces, el derecho a la libre empresa es un pilar de la democracia dominicana. Y entonces hay que tener mucho cuidado, y digo esto con mucho respeto, porque propiciar que se cancelen licencias, no solamente a líneas de vuelo, sino a cualquier tipo de negocio en nuestro país, pues eso atenta un poco contra el clima de inversión. O sea, no podemos a la ligera, fue lo que lo planteé con mucho respeto, propiciar un clima de inseguridad a los inversionistas tanto locales como internacionales. O sea, usted puede sugerir, hacer una crítica, pero hay estamentos para corregir esas críticas. A mí no se me puede ocurrir, porque hay 10.000 personas que están inconformes con una compañía de teléfonos, pues entonces solicitar que esa compañía ya no exista, ni así con una compañía de cable, o con una cadena de restaurantes, porque ahí los empleados, miles y miles de empleos directos e indirectos, dependen de eso, y los impuestos que se recaudan por ese concepto. O sea, y si vamos a esto específicamente en línea aérea, si se cancela una licencia, pues entonces los tickets aéreos que ofrecen las demás líneas, pues se van a triplicar. Entonces, creo que fue un poquito no acertado el punto de solicitar que se cancele la licencia. Los demás están bien, ¿verdad? Porque la verdad que hay una molestia generalizada con esta línea aérea de los pasajeros, pero de ahí a solicitar que se cancele la licencia, pues eso crea un clima de intranquilidad, que va, como le dije, en contra de los pilares de la democracia, que es la libre empresa. ¡El Luna TV!